Thalía, porque ella sigue promocionando Viva Kids. Thalía está promocionando su nuevo disco Viva Kids, volumen 1, enfocado principalmente al público infantil. Asimismo, se tomó un tiempo para firmar autógrafos y estar en contacto con sus seguidores. El amor de la gente me ha permitido seguir aquí después de tantos años. Como cantantes tenemos que darle a la gente alegría, energía y luz, dijo en una entrevista. Sobre sus múltiples actividades como cantante, empresaria, esposa, madre y locutora de radio, la actriz explicó la importancia de contar con un equipo de confianza. Yo creo en el equipo y en el trabajo de equipo. Puedes tener talento y un brillo especial, pero necesitas mucho de gente a tu alrededor que crea en ti y te apoye. También reveló su rutina para lucir tan radiante. Hago dieta y ejercicio 50 minutos al día. Me duermo a las 9 de la noche y me despierto a las 5 de la mañana. Soy un poco aburrida, no soy fiestera, no fumo, declaró la intérprete de Habítame Siempre. Además, la cantante recibió un disco de oro por su gira Viva Tour grabado en vivo en el Auditorio Nacional.